Sabes que como te quiero nunca nadie va a quererte Que mi corazón sincero se marchita de no verte Por quererte es que no puedo mantenerme indiferente Si se acerca un insolente pretendiendo tu querer Yo fui zorro y mujeriego cuando no te conocía Por entonces no sabía lo que me esperaba luego Y hoy lo digo con orgullo Que lo sepan los presentes Soy enteramente tuyo Y eres mía solamente Celoso soy Y también desubicado Cuando pasan a tu lado y te miran Como solo puedo yo Una rabia incontenible se me trepa por el pecho Cuando entiendo que lo has hecho Se te rima algún varón Y perdón si soy cabrón O te meto en algún lío Yo tan solo así defiendo lo que quiero Y siento mío Yo tan solo así defiendo lo que quiero Y siento mío Y siento mío Aquella ciencia porque la aplique algún día Sin saber que encontraría Una nena como vos Que me importa lo que diga de mí Tu psicoanalista Y esa loca feminista Que se dicen tus amigas No me gusta lo moderno Y me van esas posturas Yo sé que tu amor es tierno Y te quiero con locura Celoso soy Y también desubicado Cuando pasan a tu lado y te miran Como solo puedo yo Una rabia incontenible se me trepa por el pecho Cuando entiendo que lo has hecho Se te rima algún varón Y perdón si soy cabrón O te meto en algún lío Yo tan solo así defiendo lo que quiero Y siento mío Yo tan solo así defiendo lo que quiero Y siento mío Yo tan solo así defiendo lo que quiero Y yo tan solo así defiendo lo que quiero Y si me llevo Y si lo que quiero Y si me llevo